Luego de cumplirse un mes de la emergencia, el gobierno nacional a través del ministro de transporte Guillermo Reyes anunció que el próximo 20 de febrero se habilitará un tramo de la vía Panamericana para el paso de vehículos de carga que circulen para el centro del país. Estamos cumpliendo, se ha venido mejorando la vía, particularmente como usted dice en este sitio de Zapongo y la semana entrante va a ser muy importante de manera que podamos habilitar el paso de tractomulas por este corredor y descongestionar todo el problema de carga del Cauca, de Nariño y del Sur del país. Hemos conversado con los transportadores, han sido jornadas largas para la gente pero todo el mundo muy positivo, con una actitud de credibilidad en este gobierno, en lo que se está haciendo y viendo un gobierno que hace presencia acá. Aunque la noticia es alentadora para los pobladores de la región, algunos sectores mantienen su preocupación por el incremento del precio en algunos productos de la canasta familiar. Obviamente los precios en todos los diferentes productos están altos, los combustibles han subido en un 30% también y esperamos que esto pueda ayudar ya a solucionar ese problema que las comunidades allá están reportando. El senador Carlos Fernando Motoa hizo un nuevo llamado al gobierno nacional para que la reapertura de la vía en su totalidad se priorice y así se eviten más pérdidas de alimentos en esta parte del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!